Alcaldes de la Costa Chica de Guerrero plantearon a diputados locales que sirvan de intermediarios ante la Federación para que se les modifiquen las reglas de aplicación de los recursos que se les transfieren para obra pública y de seguridad. Por ello, diputados de la 60 legislatura, encabezados por el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, recibieron a presidentes municipales que externaron la incertidumbre que enfrentan ante la rigidez de los programas federales, la cual contrasta con las necesidades y demandas de la población en la que gobiernan.